Pero todo lo negativo para el puerto de Buenaventura, el Ministerio de Vivienda ha manifestado que efectivamente esta ciudad será beneficiada con muchas viviendas en el proyecto adelantado a nivel nacional que busca fortalecer este déficit. El Ministro de Vivienda ratificó para Buenaventura la oferta de programas habitacionales. Ya está confirmada la construcción de 500 casas en el lote destinado en el barrio Rafael Uribe Uribe. Los requisitos para los beneficiarios ya están definidos. Personas que deben entre 1 y 2 salarios mínimos, se inicia con un subsidio de 15 millones, el beneficiario aporta 2, durante un tiempo de 8 a 10 años las personas cancelan entre 180 mil, 200 mil pesos a la deuda como tal y es un proyecto desde todo punto de vista muy beneficioso para la ciudad y sobre todo para las personas que no tienen casa en la ciudad. Otro de los programas en los que la ciudad salió favorecida es en el de titulación. Ya hay 400 títulos listos para entregar de los 2 mil, se hizo una gestión ayer para que el Ministerio autorizara al distrito para otros 410, a final de año no se van a poder entregar los 2 mil, pero si se va a confirmar que se van a entregar 810 títulos gratuitos a las familias bonaverenses. Se logró desentrabar un proceso de 524 subsidios que estaban entrabados de un proyecto de Matiamulumba. Ya la próxima semana se giran los recursos por parte del Ministerio a la fiducia. El distrito a finales del próximo año tendría consolidada la construcción y entrega de mil viviendas por parte del Gobierno Nacional. Con Fandi presenta en concierto este sábado 16 de noviembre a el grupo Africani y Salama Crew. El folclor del Pacífico y los géneros urbanos en un solo escenario. Parque Néstor Urbano Tenorio 4PM. Completamente gratis. Invita con Fandi. Vigilado Super Subsidio Familiar.